Le voy a estar grabando Pero el tílico que no le tome El tílico que no le tome El tílico no Ay no te creas carnal Tomale güey Vas por ti Fondo por ti yo Fondo por ti yo Fondo por ti yo Fondo por ti yo Va güey va carnal Fondo tílico ¿Se acabó? Ah no graba 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 Siga grabando No se le voy a dar una carita de dinero Pero para acá volteando para acá idiota Así 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 Vale Brian Así como quiere De donde la garra Dice ¿Quién falta? Ah otra vez ya no te la pases Aguas, aguas, aguas Vaya, vaya Vaya No vaya a pasar Vaya pero a pasar ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese? Ahí en esa ¿Todavía sobró? Quería medalla ¿no? Quería medalla ¿no? Chíganle El que sigue ¡Vaya! Jajaja ¡Jajaja Jajaja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Vale Gordo Lobo! ¡Gordolobo!